de la ciudad de la ciudad de 5ª avenida 18 calle zona 1, ya en este trayecto presenta una circulación bastante lenta tanto de los vehículos provenientes de la 7ª avenida zona 4, zona 9 como el sector de la avenida Bolívar en la zona 8 ya presenta esta circulación que se logra observar al momento bastante lenta tomando en cuenta que cercanía a esta dirección hay varios comercios los cuales ya están siendo muy visitados por personas las cuales ya están anticipando sus compras de fin de año y es por ello que se ha mantenido la fluencia vehicular principalmente en el sector de la 4ª avenida para que usted pueda tomar en cuenta estas imágenes también a fluencia vehicular en el sector de la 19 y la 20 calle también debido a las compras que realizan estas personas, muchos visitantes por supuesto en este sector una de las áreas más visitadas principalmente en esta temporada de fin de año pero tenemos otras imágenes también para poderle a usted mostrar en qué situación se encuentra el tránsito y gracias a Demetra es que nosotros podemos mostrarle estas imágenes ahora nos vamos a ubicar en el sector del puente del incienso para observar la fluencia vehicular que se dirige hacia el sector del anillo periférico tanto norte como sur y así usted pueda tomar en cuenta para que pueda estar bien informado yo creo que vamos a cambiar de cámara y nos vamos a ubicar ahora en otro de los sectores principalmente en el sector de la calzada Aguilar Batres si usted va con dirección hacia el sector de la ruta al pacífico vemos que presenta bastantes complicaciones hay una circulación bastante lenta que aproximadamente se ha mantenido en el sector de la 22 calle con dirección hacia el sur como se logra observar toma en cuenta también que a esta hora aún continúa la circulación del transporte pesado estamos a 24 minutos que inicie la restricción de este transporte pesado y es por ello que ya presenta una carga vehicular bastante fuerte si usted va con dirección hacia la ruta al pacífico e incluso también nos han reportado congestionamiento en el sector o donde se encuentra el viaducto de Novi Centro con dirección hacia el sur también y esto debido a los vehículos que se están incorporando hacia este trayecto de la calzada Aguilar Batres estas imágenes en tiempo real y así usted pueda tomar en cuenta y también por supuesto si usted tiene dudas si tiene comentarios puede comunicarse al 1551 o al 2380 1099 el cual se encuentra disponible las 24 horas nos vamos a ubicar ahora en otro sector para observar la afluencia vehicular principalmente en el sector del anillo periférico y calzada Roosevelt también este sector presenta mayor afluencia vehicular si usted proviene del sector de periférico de sur a norte como se logra observar en esta imagen aproximadamente en el sector de las 19 avenidas sobre el anillo periférico es donde se mantiene mayormente acumulado estos vehículos que van con dirección hacia el norte recuerde continúan los trabajos de ampliación de carriles en este sector y es por ello que presenta mayor afluencia vehicular si usted se va a dirigir hacia el sector del puente del incienso con sentido norte circulación lenta pero incluso también el trayecto de la calzada Roosevelt ya se ha observado también que presenta bastante acumulación vehicular si usted va a dirigirse hacia el sector de la ruta interamericana ya todo el trayecto de la calzada Roosevelt incluso también en el boulevard Liberación parte del obelisco también de los vehículos que se incorporan de la avenida Las Américas hacia el boulevard Liberación ya hay circulación lenta en todo este trayecto para que usted pueda tomar en cuenta y también ya a partir de las 16 horas ya se estará implementando también el carril reversible el cual está iniciando por la plaza Mariachis esto en la zona 3 y también puede incorporarse sobre la calzada Roosevelt y 12 avenida A de la zona 7 también mucha precaución si usted se va a incorporar a los diferentes carriles reversibles ahora nos vamos a ubicar en otro de los sectores también sobre el paso a desnivel de Tecumán también y es que le hacía mención que en todo el trayecto del boulevard Liberación presenta bastante acumulación vehicular si usted se va a dirigir hacia el sector de la calzada Roosevelt hacia la ruta interamericana incluso también en los vehículos que se incorporan hacia el sector de la séptima avenida en la zona 13 también ya presenta ciertas complicaciones que por supuesto ya está siendo agilizado por agentes de la policía municipal de tránsito también a esta hora ya reportan también carga vehicular en el sector de la calle Montúfar sobre la 12 calle para que usted pueda tomar en cuenta estas imágenes que le estamos mostrando aquí en esta transmisión de TN23 como se logra observar en los diversos puntos de la ciudad capital ya presenta fuerte afluencia vehicular y es que ya están próximas personas a salir de sus lugares de trabajo y es que se espera que ya en los próximos minutos también vaya incrementando también le quiero comentar que a partir del día lunes 12 de diciembre estará iniciando la exoneración de multas es decir si usted tiene multas pendientes o si usted tiene algún vehículo incautado pues va a tener el 75% de descuento si son multas del 2014 hacia años anteriores y si tiene el 2014 para el 2016 va a ser el 50% de la exoneración de estas multas pero mientras tanto ahora nos vamos a ubicar en otro de los sectores más hacia arriba en la calzada Rubel y 33 avenida zona 7 ya en este sector también se logra observar que permanece una circulación aún más lenta de la que hemos observado en otras videocámaras así que pueda tomar usted en cuenta si va con dirección hacia la ruta interamericana aproximadamente toda esta afluencia vehicular se libera más adelante en el kilómetro 15 y medio o por donde está el puente 5 más conocido en este sector de Minsko para que logre observar usted esta afluencia vehicular por supuesto todas estas imágenes en tiempo real para que usted pueda tomar en cuenta usted que ya está en casita esperando a sus seres queridos ya a esta hora de la tarde recuerde que en estos días se espera que la afluencia vehicular vaya incrementando y hay que tener mucha paciencia independientemente en cuáles de los sectores usted vaya a transitar como se logra observar en el trayecto de la calzada Roosevelt 33 avenida hay mucho congestionamiento no únicamente acá sino que en los diferentes sectores de la ciudad capital que normalmente ya a esta hora siendo las 16 horas con 11 minutos ya le hemos estado brindando los detalles relacionados con el tránsito y por supuesto cualquier novedad nosotros le estaremos actualizando y así usted puede informar a sus familiares y puedan utilizar otras vías alternas hasta aquí la información de tránsito Axel vuelvo contigo con el tránsito con el tránsito con el tránsito